Los maestros del movimiento de resistencia magisterial de nueva cuenta salieron a la calle en Tijuana. Esta mañana tomaron la caseta de cobro de la carretera de cuota Tijuana-Ticate, dejando el paso libre gratuito a todos los vehículos que transitaban por ahí. Este movimiento fue simultáneo en todo el país, que para recordar el asesinato del revolucionario Emiliano Zapata. Para recordarle al gobierno estatal y federal que los ideales de Zapata hoy más que nunca continúan vivos y siguen latentes. Hay muchísima gente con conciencia, gracias a lo que hicieron esas gentes. Después de un par de horas la caseta fue liberada y se normalizó de nuevo el tránsito vehicular. Elementos de las policías federal y municipal solo se mantuvieron ahí a la expectativa. El menor de 16 años de edad ha acusado de apuñalar a una veintena de estudiantes en una escuela.